hola vuelos hola este es un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a hacer esta gargantilla que queda súper bonita tú la puedes modificar tú la puedes poner un poquito más aquí en el cuello o bajarlo un poquito más como tú quieras no se olviden de alemanitas arriba compartir con sus amigos abajo suscribirse a mi canal así que vamos a empezar las cositas que voy a utilizar son colgantes y cuentas cierres puedes utilizar una cadena yo voy a reciclar este collar pinzas de joyería hilo de cuero y tijeras voy a utilizar este pedazo de cuero que ya lo corte del tamaño que quiero el collar lo que hice fue que me midí mi cuellito con el hilo de cuero violeta luego voy a pasar a recortar el hilo de cuero lo puedes cortar con cualquier tijera que tengas en el hogar ya que tenemos el pedacito ya cortado ahora voy a poner esta cuenta de joyería en forma de corazón y queda así queda muy bonito ahora lo que voy a hacer es que voy a utilizar este collar lo voy a reutilizar porque lo compré y nunca lo utilice le voy a sacar esta parte del medio y lo voy a volver a unir ahora voy a pasar a poner estas cerraduras pequeñitas ya que tenemos el collar ya hecho lo siguiente que voy a hacer es pasar a poner este pero este como lo voy a hacer es que lo voy a unir en el cierre lo que estoy haciendo es que como ya me di esta cadenita de cuero estoy tomando la cadena dorada la estoy dejando un poquito más larga estoy tomando así la medida a ojo la voy a cortar y la voy a unir aquí al cierre para unir la cadena dorada al cierre voy a utilizar esta la cadena dorada queda así de bonito y lo mejor es que está reciclando los collares que ya tiene poniéndolo un poquito más diferente y se ve súper bonito en el siguiente collar puede utilizar este cuero negro para hacer el collar me voy a dejar llevar por la misma medida que me dejar llevar ahorita con este cuero violeta lo que estoy haciendo es que estoy cortando el hilo negro en tres partes iguales ponemos los tres hilos de cuero juntos y ahora voy a pasar a utilizar este cierre lo bueno que tiene este cierre que los hilos no los tengo que pegar tanto como sería con este cierre que es más pequeñito antes de poner el cierre en el otro extremo voy a poner estos colgantes pequeñitos van a ser tres este estornasor este morado y este como un lila suavecito casi ni se nota pero antes le voy a quitar esta el goya que tiene lo siguiente que voy a hacer es que voy a poner los colgantes en el hilo de cuero lo estoy poniendo en el último hilo de cuero que queda bien pegadito al pecho y ahora sí vamos a cerrar el cierre este detalle es súper bonito en el collar me gusta mucho ahora voy a hacer otro collar con ustedes este no lo voy a explicar tanto porque es el mismo proceso van a cambiar algunas cositas y 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 esto ha sido todo por el vídeo de hoy guaylos pues cuídense mucho manitas arriba si les gustó comparten el vídeo con sus amigos abajo no se olviden suscribirse mi canal cualquier duda cualquier pregunta me la puedes dejar abajo en los comentarios aquí les estoy viendo mis dos últimos vídeos si quieres pasar a verlo solamente dale click encima del vídeo y si me ves a través de tu celular te voy a dejar los links abajo en la cajita de información así que nos vemos en la próxima bye bye y